En la última entrega de su podcast, los exfutbolistas tuvieron un intenso debate sobre la situación laboral de Cueva, que se agravó tras una denuncia hecha por su esposa Pamela López. Paco Bazán, conocido por sus críticas hacia las conductas públicas de los futbolistas, ha aparecido en varias ocasiones en el programa de Magalí Medina. Allí, ha expresado sus opiniones sobre los escándalos que involucran a los jugadores, lo que ha reforzado su imagen como comentarista crítico en el ámbito deportivo. No obstante, la denuncia de Pamela López a Cueva por problemas familiares y psicológica, ha generado revuelo nuevamente por las pocas sanciones que aplican los clubes de fútbol a sus deportistas. Este lamentable caso ha sido nuevamente mencionado en el podcast de Paco Bazán y Eric Delgado. Sin embargo, Delgado en esta ocasión se mostró reacio sobre el tema y cayó a su compañero. Eric Delgado explota con Paco Bazán por caso Cuestion Cueva. El reciente comunicado del club cienciano sobre la reposición de Cuestion Cueva en el equipo fue tema de discusión en el podcast, ni loco ni santo. Delgado, quien se mostró más a favor de esta nueva oportunidad laboral para Cueva, no dudó en contradecir y callar a Bazán, quien aseguraba que la denuncia de su esposa ya no era un tema privado y que el club debió ser más radical con su seleccionado. Es que sigues dándole, de verdad que hay veces en que deberías callarte un poco. ¿Por qué no callas? Ya hablaste 10, 15 minutos. Ya hablaste 15 minutos. Necesitas hablar más. ¿Qué más necesitas decir? Si ya dijiste todo. 15 minutos te la pasaste hablando. Quería leer el comunicado. Listo. Perfecto. Pero tú sigues. Expresó Delgado. Paco Bazán responde a Eric Delgado. Paco Bazán, al escuchar que su colega lo callaba, lo hizo, pero le llegó a responder que no debería tener una postura tibia sobre un tema muy delicado, sobre todo en el caso de una figura pública como lo es Christian Cueva. No comparto tu opinión. No es vida privada. Es una denuncia pública. Lo censuras. Espero que sinceramente esté llevando terapia psicológica y que pueda salir adelante, enfatizó Bazán. Opinión de Paco Bazán sobre Christian Cueva. El periodista expresó su inconformidad con la reacción de Cienciano, equipo de Christian Cueva. Bazán consideró tibia la declaración emitida por el club ante las acusaciones contra el jugador, y demandó una respuesta más contundente. El fútbol merece gente intachable, reiteró, instando a que el club tome cartas en el asunto y no se mantenga en silencio ante una situación tan delicada. Por otro lado, Bazán siempre se ha mostrado en contra de los jugadores con escándalos e involucrados con temas de los espectáculos y que son ellos quienes deberían dar el ejemplo son ellos, puesto que son figuras públicas. En la última edición del programa Mago de TV, la firme, el periodista deportivo Paco Bazán lanzó duras críticas contra el presentador Jesús Alzamora, a quien acusó de ser hallallero de los futbolistas de la selección peruana. Durante su entrevista con Magalí Medina, Paco Bazán no se guardó nada y expresó su descontento con la forma en que algunos periodistas deportivos manejan sus relaciones con los jugadores de la selección y otros deportistas nacionales. Bazán comenzó su intervención criticando la actitud complaciente que, según él, algunos periodistas adoptan al entrevistar a los futbolistas. En su opinión, este comportamiento no solo afecta la calidad del periodismo deportivo, sino que también perjudica la percepción pública de los atletas. Muchos periodistas deportivos quieren ser amigos de los seleccionados y de los deportistas que juegan en los clubes nacionales, afirmó Bazán bastante fastidiado, señalando que esta cercanía compromete la objetividad y la capacidad de crítica. El ex arquero de universitario de deportes y conductor de televisión no dudó en mencionar nombres específicos durante su intervención, comenzando por Franco Cabrera. Bazán recordó que el actor y presentador fue parte de un escándalo relacionado con Cristian Cueva y André Carrillo, dos de los futbolistas más destacados de la selección peruana.